Salud Salud Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierda el ancho mar su inmensidad Pero alegro de tus ojos que no muera Y el aroma de tu piel se quede igual Aunque pierda el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y solamente tú Y tú y tú Me importas tú y tú y tú y solamente tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y solamente tú y asla en desesperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y solamente tú!